Ahí está Cógelo, cógelo Oh, está en el cuasito, Fabio ¿Has lo cogido? Bro, venieron corriendo por aquí y se metió y parece que la cueva no es de él porque Ay, y se hizo pipi Mío, quédatelo Mira Uy Ese sí Ese sí está duro Ve esa, lo vamos a soltar Ok, ya se hizo Ya se hizo caca